¡No me mire! Inconsigo no lo puedo cambiar No sé si quiero nunca donde verás Entonces déjenme en paz Sí, 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 déjenme en paz ¡Sí! ¡No me mire! ¡No me mire el mal! ¡No me mire! ¡No me mire el mal! ¡No me mire! ¡No me mire el mal! Yo no encuentro el mal No lo entenderás Yo más fácil que tratar de pensar ¡Si es tonta que prefiero mi realidad! ¡No me mire! No me mire el mal ¡No me mire! ¡No me mire el mal! ¡No me mire el mal! ¡No me mire el mal! Yo no estoy tan mal No lo entenderás ¡No me mire el mal! ¡Gracias!